hola buenas tardes amigos qué tal cómo están todo bien todo correcto yo que me alegro chavos bueno les hablo su amigo luis ramces con un nuevo vídeo tutorial vamos a complementar el vídeo en donde reparamos una unidad extraíble y hace un disco duro una memoria usb pero para los que no les funcionó el método anterior que por cierto aquí te dejo el link por si no lo has visto y tal vez que él te funcione bueno que se trata de unos comandos no vamos a ver la forma pero utilizando ya un software si la 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 el otro método no te funcionó muy bien cómo se llama software el software se llama ea zeus data recovery wizard vamos a utilizar la versión 9.5 la verdad pues a mí me funcionó y pues espero que les guste bien y les funcione vamos a empezar primeramente pues necesitamos como requisito nuestra memoria hubo nuestro medio extraíble que pues si le damos clic me dice bien formate el disco no pero no lo quiero formatear porque como buen informático pues no queremos perder nuestra información y si utilizamos el método anterior o sea que está en la otra de secada de la letra de comunidad si bien recuerda que irá de traer dice que el formato de archivo es raw y este esto este método no funciona para unidades raw bueno cómo hacer esto vamos a utilizar este software vamos a instalarlo el link están en la descripción del vídeo bien para poder descargarlo aquí están vamos a instalar los días hay una típica instalación al control de cuentas de usuario vamos a decir que sí el español sabemos inglés y todo ese rollo pero no queremos resumirlo por decirlo así vamos a siguiente la dona firma siguiente e instalar vamos a esperar que se instale cabe mencionar que esto a mí me funcionó yo lo utilicé con un disco duro de un amigo y la verdad sir pero más bastante bastante información sin más que toda y pues espero que a ustedes también les sirva bien ya terminó vamos a destilaron a deshabilitar esas dos opciones vamos a darle en terminar cerramos este de microsoft edge ya está ahora bueno y una desinstalada vamos a irnos acá donde está este a la carpeta vamos a utilizar el crack bien aquí tenemos las opciones aquí está un método pero si este método no les funciona pueden utilizar el crack el crack perdón ahora clac vea el crack y vamos a ir nuestra carpeta de crack en este caso pues puede ser de cualquier versión pero vamos a utilizar la profesional la de por 64 dependiendo de su arquitectura esto ya lo deben de saber vamos a copiar vamos a copiar este este pequeño archivo como si no salva al directorio de instalación archivo de programa que hace us hasta la carpeta pegamos nuestro pequeño archivo vamos a darle en reemplazar vamos a darle en continuar muy bien ahora que vamos a hacer vamos a ejecutar nuestra pequeña aplicación minimizamos todo y aquí están vamos a ejecutar lo le decimos que si el control de cuentas de usuario y esperemos a que inicie la interfaz esa es la interfaz y porque hicimos eso de crack pues ya saben no para tenerlo completamente activado por decirlo así no ahora cómo funciona este programa aquí tenemos la interfaz aquí nosotros vamos a elegir qué tipo de archivos queremos recuperar si solamente audio vídeo correo electrónico documento gráfica obviamente que la cantidad de archivos que ustedes elijan pues va va a tardar dependiendo de la cantidad que ustedes elijan bien así que pues vamos a dejarlo así así como tal porque no quiero recuperar tanta información bueno no tengo tanta información para recuperar así que vamos a darle siguiente ahora aquí está nuestro disco duro dañado mejor dicho nuestra memoria usb que está dañada aquí no salen todos los dispositivos ahora bien si ustedes un disco duro tienen una memoria usb o qué sé yo que no que no aparece por decirlo así sean pacientes aquí va a empezar a analizar ustedes se han conectado su dispositivo bien el software va a analizar todas las conexiones existentes y va a encontrar el dispositivo que no les funciona y aquí les va a aparecer bien vamos a elegir nuestro no es nuestra unidad vamos a darle en escanear y va a empezar a escanear ahora yo les recomiendo como ven pues este ahí está miren puedo le vamos a quitar esto si se fija estos son todos los archivos pero son archivos digamos no tan ustedes dirán qué nombre tan raro tienen o sea no los conozco ahora dicen que acá arriba ven encontrados en 110 archivos etcétera etcétera ahora yo les recomiendo que paren esto pueden seguir o sea ustedes sigan sigan analizando lo no cuando termine si ven que no les recupero todos sus archivos o no les muestra los archivos que ustedes tenían pueden darle en escaneo profundo cómo hacer esto bueno en mi caso como es práctico vamos a darle aquí donde dice para bien para yo siempre hago es muy bien siempre lo hago pues al inicio no sin que me haga un análisis anterior porque si no me va a hacer todo lo que vieron apenas bueno vamos a darle con dice escaneo profundo ahí está ahora bien dice que el escaneo profundo pues que va a examinar profundamente la unidad pero como les digo no o sea va a tardar más va a tardar muchísimo más tiempo pero si es casi seguro que les va a encontrar muchos archivos tal vez no con el nombre que ustedes no tenían pero si se los va a encontrar una vez que termine y todo eso bien ahora bien lo importante es que cuando ustedes hacen un escaneo normal no sé bueno vamos a parar esto bien vamos a pararlo para que vean vamos a vamos a darle acá bueno aquí y voy a darle en siguiente otra vez lo que voy a elegir mi unidad escanear ahora va a empezar a hacer un escaneo pero digamos alto nivel aquí es lo importante si se fijan pasa automáticamente al escaneo profundo esto porque porque no tardó nada en hacer el escaneo normal cosa superficial por decirlo de alguna manera y al terminar ese escaneo inicial vio que no encontró nada bueno se pasa automáticamente al escaneo profundo bien y eso es pues algo pues muy muy útil no yo siempre lo hago de esta manera sin antes iniciar sin dejar que el software inicie el software el perdón del escaneo superficial rápidamente lo paro para que se iniciar directamente con el escaneo profundo como les enseñé hace un momento ya es más rápido ahora bien dependiendo de cuantos archivos ustedes tengan es el tiempo que va a tardar la máquina en analizar su memoria eso depende del procesamiento de su equipo eso hay que tenerlo muy en cuenta si se fijan a mí ya me encontró 167 archivos y ya tengo y pues apenas van un 5% ya subió hasta 300 archivos y se fijan los asilos se encuentra bien y ustedes ahorita dejen pues que analice su memoria tal vez usted no le sale tanto tienen pocos archivos y así sean pacientes ahora bien si ustedes dirán pues hablo mucho no pero es importante que ustedes sepan esto como una experiencia yo les voy a decir o sea para que no me digan que funciona o que o que no funciona yo o sea imaginen yo intenté recuperar prácticamente como 300 gb de información y saben cuánto me duró el escaneo profundo me duró sin mentirles me duró tres o si no cuatro días toda la noche deje la máquina encendida empezó a analizar y todo ese rollo y encontraba archivos pero llegó un momento en que mi equipo ya no soportó y se congeló prácticamente no terminó el escaneo eso les puede ocurrir a ustedes pero claro deben de saber si eso les pasa que que bien en que en qué cantidad de archivos se les traba la máquina bien para que ustedes paren el escaneo justo antes de que llegue esa cantidad porque para que ustedes tengan al menos la posibilidad de recuperar cierta cierto porcentaje de su información tal vez no completa pero si un gran porcentaje bien un gran número bueno aquí pues ya tanto tanta plática no aquí ustedes dejen que esto analice son su dispositivo y todo rollo yo lo voy a dar en parar para explicarles lo siguiente supongamos que ya terminó voy a darle y ya terminó no una vez una vez que termine va a empezar a hacer todo eso porque porque va a empezar a juntar todos sus archivos en un solo directorio bien en ese directorio por como ven o sea aquí ustedes con doble clic pueden ir a ver qué es lo que quieren recuperar miren ya bien ya perdón ya ya ven miren aquí está esto o sea ignoren esto bueno si se fijan ya tiene con nombres que ya que ya los reconoció pues con el nombre que ustedes le pusieron por decirlo así bueno quiero recuperar que si yo solamente este por decirlo así no por ahora solamente ese por demostración no quiero que haga todo esto porque si no va a tardar va a tardar más voy a darle bueno ese también me interesa temas no gente no pero se pesa voy vamos a elegir y vamos a darle en recuperar me va a decir dónde lo quiero guardar bueno lo quiero guardar en escritorio bien voy a darle en guardar ahí está si se fijan aquí están ya ven y si me recupero la información me recupero estos tres archivos puedo cerrar esto bien voy a minimizarlo si se fijan la carpeta la tengo aquí mire aquí está le doy ahí lo tengo en esta carpeta aquí está y aquí están los archivos en este caso son imágenes que me los recupero y tienen el nombre que yo les había puesto que yo les había dejado y se fijan si me los recupero ahora sí ya puedo venir yo a este donde está mi memoria y formatearla formatearla como si fuese normal para poder reutilizar la memoria ahora bien es recomendable que ustedes no formateen primero la memoria y después utilicen este software no no hagan eso bien primero utilicen el software después formateen la memoria para poder reutilizarla y así poder recuperar los archivos sin ningún problema bueno bueno chavos espero y esto les sirva de verdad perdónenme si hable demasiado pero es algo que ustedes tienen que saber y pues no se desesperen bien el software es prácticamente intuitivo y pues fácil de entender bueno espero y pues me hayan entendido y si no déjenme sus comentarios sus sugerencias acá abajo en las cajas de comentarios pues como saben yo les respondo siempre y cuando yo tenga tiempo por qué me tardé ahora ya terminó el tutorial por qué me tardé en hacer este vídeo no subí ningún vídeo en todo ese tiempo del canal si me llegaron sus comentarios de por qué no o sea no me funciona ayúdame no me ayudas y que no sé qué bueno por qué no hice tantos vídeos bueno porque me fui a un viaje y todo ese rollo a buscar esa respuesta por el desierto tenía unos asuntos que atender acá tanto personales como de la escuela y en sí sinceramente la escuela me tiene muy ocupado ahorita si les dijeron lo que estoy haciendo ahorita pues me abrió un poco de tiempo pues para poder hacerlo ya que lo que estoy haciendo bueno les voy a decir estoy subiendo unos archivos a internet o sea una página a internet y pues eso es eso sí tarda pues por FTP ya después si no me entienden después probablemente en el canal hay ante ese tipo de vídeos bien así que me gustaría que me entendiera y pues nada chicos este es todo el vídeo y pues ya saben no me puedo ir sin antes agradecerles por los 6141 suscriptores muchísimas gracias que aunque no hayan vídeos nuevos se siguen suscribiendo y pues nada chicos escríbeme acá abajo yo les respondo cuando tenga tiempo acá abajo están las redes sociales de la forma de contactarme y pues se cuidan y nos vemos en un próximo vídeo bye bye